... Arrancamos la semana cultural de fila 8 presentándoles el nuevo ciclo expositivo del Centro de APE Caja de Urbos. Encontraremos propuestas del fotógrafo Eduardo Cortils, el pintor Álvaro Negro y el escultor David Magán. Es para los tres la primera exposición de la era COVID. Tenemos unas obras más experimentales que son la primera vez que las expongo, que trabajan con fuentes de luz artificial, unas con LED y otras con unos focos. En la Sala Pedro Torrecilla encontramos color de Justo San Felices reconocido con la Medalla de Oro de las Artes de París. Una exposición formada por más de medio centenar de obras hiladas narrativamente por la fuerza del color. Después de esta parada en Burgos viajará a Francia. ¿Por qué me llama Cari este tío a mí? ¿Por qué te llama Cari? ¿Por qué me llama Cari a mí este tío? ¿Por qué te llama Cari, Antonio? ¿Por qué me llama Cari? Los televisivos Olivia Molina, Alex Barahona y Elena Ballesteros presentan en Aranda de Duero Perfectos Desconocidos. Una comedia en la que un grupo de amigos de toda la vida se retan a compartir todos los mensajes y llamadas que reciban durante la noche. Me está diciendo conmigo que esto es un desastre. Simoneta nos invita en formato dúo a un encuentro íntimo para hablar de recuerdos y pérdidas de sensibilidad y de la necesidad de aislamiento. Manuel Flecha nos presenta su proyecto en solitario puramente acústico, compuesto por temas propios y versiones de otros artistas orientado hacia el folk y la psicodelia. Verde que te quiero, verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Nuria Spert presenta un nuevo espectáculo dirigido por Lluís Pascual, nacido del romancero gitano, un poemario en el que se entrelazan lo romano, cristiano, árabe, judío y gitano. Cuatro mujeres que trabajaron durante años arreglando canciones de otros artistas han decidido dar voz a sus propias composiciones con un sonido personal en el que voz e instrumentos quedan perfectamente entrelazados. Vamos a ver un monstruo es una aventura en la que el humor y los objetos reciclados cobran vida para crear mundos imaginarios en los que escucharemos canciones en español e inglés. No tenemos miedo Sin posesiones, esperanzas ni futuro, si les preguntas quiénes son, te dirán entre risas cómplices que sólo son unos desgraciados. Cuando llego del trabajo... Antonio y Manuel son dos mendigos que comparten cartones, cervezas y muchas horas de discusión sobre los temas más trascendentales de la existencia. La Asociación Amigos de Medina organiza la exposición Publicaciones sin Memoria Meditorial Austral de Espasa Calpe, un fenómeno iniciado en Argentina en 1937 con la rebelión de las masas de José Ortega y Gasset. José hacía que nos echan del continente americano. ¡Ponjaremos el océano Atlántico! Margarito y Cía y Blanca Altable presentan una versión diferente y musicalizada del clásico ¿A qué sabe la luna?, en la que un grupo de animales se juntan para emprender un viaje. ¡Che, vaquita! ¡Qué rico va a estar en la sal! ¡Bienvenidas y bienvenidas a este taller de pintura! ¿Cómo estáis? Es que están al otro lado. Hasta la luna llegará también una octogenaria con mucho carisma que ha perdido la visión y sueña con ser poetisa. Junto a Cía, su traviesa ayudante viajará por el mundo para enseñar su arte. La Inquisición se reúne para celebrar un juicio secreto que puede cambiar el curso de la historia. El acusado, Juan Rana, el comediante más célebre del siglo de oro. El delito hace reír al público con su humor burlesco en el que toda la sociedad queda retratada. Juan Rana es una fiesta de piezas breves con música en directo que analiza los límites del humor. Y temores, el dio luz a las tinieblas, sombras, a los resplandores de esos años claroscuros de palacios y prisiones. Despedimos esta semana cultural de fila 8 presentándoles el Festival de Intérpretes e Instrumentos Insólitos. El madrileño Luis Delgado, que viene de girar por Estados Unidos, Inglaterra o Siria, inaugura esta nueva edición que se alargará hasta el domingo. Su trabajo, Viajes Sonoros, nos propone un recorrido por los sonidos de 19 instrumentos musicales de todo el mundo y de todas las épocas. ¡Suscríbete al canal!